El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Francisco García Valdés, exigió al gobierno municipal que esclarezca y puntualice por qué otorgó los permisos y por qué está operando el nuevo casino en la Plaza Comercial Sendero y lamentó que Cabo San Lucas se esté convirtiendo en el basurero de este municipio al permitir que se instalen sin medida establecimientos de giros restringidos a diferencia de la cabecera municipal. Entonces, entretenimiento familiar, hay que ir con familia, con cine, otros individuos, no necesariamente de propósito. Y se suele llegar a un puerto que es de San José, los distanos. Entonces, el problema es que llegamos a esta distancia. Como es sucediendo de siempre, al parecer, a Cabotero quieren tener el vicio de todas las víctimas que hay y a San Lucas lo siguen llenando de basura. Es un problema que ha existido siempre, en la cabecera municipal, se han mantenido riesgos desde un mes de memoria, pero antes, riesgos de Cabo San Lucas, después de todos los giros restringidos. Y a Cabo San Lucas le instalan todos los tiros restringidos. No les quiere que Cabo San Lucas siga siendo a su vez de los cabos. Se sigue siendo Cabo San Lucas, pues, en los suegros, donde se puede instalar todos los que han sido restringidos, como aquellos de Cabo San Lucas, y sí, hay que montar a todos, porque a los asuntos. Informó para Tribuna Digital, Irving Tomás.